Sabes que, cuando te miro, 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 mis ojos se vuelven de diamante Sabes que, estoy contigo, aunque sea solo un sueño Sabes que, no puedes escapar, sabes que este mundo es irreal Sabes que, yo soy tu amigo, aunque el tiempo nos hace parar Sabes que, este vacío, nos está comiendo el alma Sabes que, no puedes escapar, sabes que este mundo es irreal Siente, me estoy aquí Siente, me estoy en ti Siente, me estoy aquí Siente, me estoy en ti Me he vuelto música para ti Me he vuelto espíritu Siente, me estoy en ti Siente, me estoy aquí Siente, me estoy en ti Siente, me estoy en ti Siente, me estoy en ti Alucinándome Alucinándome Con tu luz Alucinándome 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 Alucinándome